El hogar de Anciano de la Ruta 54 Están celosos de este protocolo que estaban cumpliendo poderosamente la atención de que les haya pasado eso Pero bueno, pasan las cosas y hoy en día están por aquí los abuelos tranquilos Haciendo por supuesto la cuarentena pero repitualmente estando todo controlado Los demás lo han pillado cada uno haciendo la cuarentena en tu casa Que tendrán entre mañana y pasado novedades del último resultado, del último hisopado Con la cámara Susana, que me habla Rulo, nos pareció bueno contarle a usted vecino De cómo está en estos momentos, sobre el mediodía de este día domingo El hogar de Anciano de la Ruta 54